Analizar en clave política a un individuo y a su pandilla, que es el presidente del gobierno y esta señora que ha salido, que no entienden lo que es la clave política. Ellos entienden lo que es su beneficio personal. Les da exactamente igual. Entonces, lo que es España, les da igual. España, como Estado, ha claudicado en Cataluña. ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí, sí, ha claudicado. Porque desde el mismo momento... Porque yo te reto a que te vayas en medio de estas algaradas que hay y este terrorismo de baja intensidad, o como lo quieras llamar, o estos chicos que se dedican a tener piedras, que te vayas a dar un paseo con la bandera de España delante de ellos. A ver si tienes huevos, perdóname. A ver si los tienes, ¿vale? Y entonces coges y me dices, hombre, no, el Estado está aquí presente porque yo, que soy español, puedo libremente irme la hora que quiera por Barcelona, una buena noche, y a estos chiquillos que están con unas piedrecillas les puedo decir hola, buenas noches, macos. A ver si tienes lo que hay que tener para hacerlo. Que yo voy contigo, hombre.